Una campaña de fumigación se realizará en la comunidad de Casa Grande. Tenemos diferentes grupos de apoyo, gracias a la municipalidad también y a la fábrica que nos están apoyando con esta difusión, con esta campaña de fumigación, casa por casa. Y estamos yendo con diferentes tipos de personal, unos que van a hacer el reporte y otros que van a ingresar al domicilio, todos identificados obviamente, y pidiendo el permiso respectivo al encargado del hogar. La doctora Paula Reyes Obeso manifiesta que pese a toda la tarea de prevención, aún una gran parte de la población no toma conciencia. Hemos visto en estos últimos casos que no, aún no toman conciencia de lo que es el significado de tener esta enfermedad, que es el dengue. Y les pido, por favor, que tomen conciencia e incluso evitar llegar a casos complicados a la propagación de toda esta enfermedad, y evitar la propagación de este zancudo. Salud y rescate el apoyo del MINSA, la Municipalidad Distrital y la Azucarera Casa Grande. Lo que nos está brindando, bueno, son todo lo que es el material para la fumigación, el medio de transporte, el personal, recursos humanos, también tenemos el apoyo, ¿no?, de lo que es la unidad ejecutora y, este, la Gerencia Regional de Salud, la Libertad, lo que también está poniendo bastante enfoque en lo que es este problema. Entre otras palabras, agradece el apoyo de los medios de comunicación para la información correspondiente y, así, evitar la propagación de este mal. De verdad que les tenemos bastante agradecimiento a ustedes que, por este medio, se nos está brindando el poder socializar esta campaña de fumigación. Y, de paso, llegamos a todas las familias casagrandinas. Detalla que las muestras son las mismas y el cuidado y prevención, igual. Lo que tratamos de aquí es evitar la propagación del zancudo, ¿no?, pero para ellos siempre necesitamos el apoyo de ustedes, de todo, de toda la población casagrandina, ¿no?, para que, de esta manera, evitemos ya la propagación de lo que es este... La parte final pide la reflexión a la comunidad para evitar la propagación del dengue. Se está propagando de la misma manera, todos ya lo conocemos, pero ya depende de todos nosotros de tomar conciencia, de hacer la higiene en nuestro domicilio. Ya las medidas preventivas se les está incluso indicando, este, casa por casa, ¿no?, cuáles son las medidas preventivas, hacer un lavado de todos los recipientes, taparlos, ¿no? Y evitar, por ejemplo, este, las personas, ¿no?, que tienen en casa, a veces, en algunos asentamientos humanos, que no hay esa facilidad que llega el agua potable, ¿no?, y que tienen bidones, tienen, este, baldes, ¿no?, la limpieza es lo principal y el tapado de los recipientes. Sobre todo la sensibilización en toda la población de Casagrande, ya que esto es tarea de todos, ¿no?, todos podemos evitar este tipo de propagación del zancudo. ¡Gracias!